Bajo el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a cabo un taller interinstitucional entre la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. A este taller acudió personal de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito, organizaciones civiles, maestros y personal del Instituto Estatal de la Mujer. El Coordinador General de Formación de Políticas Públicas, Ricardo Ruiz Carbonell, fue el encargado de impartir este taller, el cual pretende hacer una alianza interinstitucional para la atención a víctimas de violencia familiar o trata a las personas. El modelo tiene sobre todo una cuestión muy importante, que es que por un lado nosotros somos el área en el cual muchísimos casos de violencia y sobre todo de trata, de acuerdo con la ley general y con un acuerdo también de la Procuraduría, somos los encargados y en este caso la Fiscalía también dispone de cuatro centros de atención, uno en el Distrito Federal, otro en Tapachula, Chiapas, otro en Ciudad Juárez y el último en Veracruz y a su vez también tiene un refugio específico para mujeres víctimas. Según cifras de la Dirección Estatal de Atención a Violencia Familiar, ha incrementado un 20% la denuncia de casos de violencia intrafamiliar en Baja California. En Baja California, Tijuana recibe de tres a cinco denuncias por día. En el 2010, esta se ha convertido en el delito que más se denuncia ante la PGJE. En todo el estado se han acumulado 680 denuncias, de las cuales 300 son de Tijuana. Debido a esto, la PGJE realizó este taller para unificar criterios de atención a víctimas de violencia familiar. Son personas que ya vienen trabajando y tienen una dilatada experiencia en estos temas, Entonces, sobre todo, este curso se enmarca dentro de lo que denominamos los procesos de vinculación interinstitucionales, que lo que pretende es trabajar en las procuradurías de los gobiernos estatales y justo en la Procuraduría General a través de FEBINTRA. Y en este caso también se ha sumado de una forma totalmente directa el Instituto de las Mujeres para el Estado de Baja California. Este taller ayudará a que la atención a víctimas del delito sea congruente e interinstitucional, que le brinden una mayor confianza al demandante y así más personas acudan a este servicio. Bueno, es importantísimo por varias cuestiones. En primer lugar, porque al fin y al cabo estos son servicios públicos que se otorgan a toda la ciudadanía con carácter gratuito. En segundo lugar, lo que nosotros pretendemos de una forma muy concreta es evitar la revictimización. Sabemos que en muchas ocasiones las propias víctimas, pues por el deambular de una institución a otra, etcétera, etcétera, pues a veces desisten de continuar con la denuncia, precisamente por eso, por el propio agotamiento y por a veces los obstáculos que las propias administraciones han podido llevar. Y en este caso lo que se pretende es que el servicio sea una atención integral. Según la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, es la violencia psicológica la que más se presenta, aunque la violencia física no ha desaparecido, ya que en lo que va del año ha cobrado la vida de por lo menos cinco menores de edad. Por otra parte, en lo que corresponde al delito de trata de personas, se han registrado tan solo tres denuncias en todo el año, por lo que la Procuraduría iniciará una campaña de concientización para promover la denuncia de este delito. Para Hola Californias, Alejandro Ceviche.